El francés Karim Benzema se alzó con el Balón de Oro este año por su excepcional desempeño en el Real Madrid durante esta temporada. Es su primer título y el quinto francés que se lo lleva. El trofeo llegó de manos de Zinedine Sedan, quien ha sido una inspiración para su carrera y que también lo recibió en el 98. Benzema marcó 44 goles este año futbolístico y ganó la Supercopa de España. Y por cierto, le recordamos que si usted quiere ver el Mundial, faltan únicamente 34 días y Telemundo es la casa exclusiva y en español de esta gran fiesta del fútbol.